Hola, mucho gusto, mi nombre es Paula Andrea Piñalola y pues quiero hacer un recortes aquí donde le quiero mostrar a mi Poncho Cairuz que lo apoyo, que lo adoro, que es lo máximo para mí y decirle que para mí es el mejor cantante, mi cantante favorito amo su música, su talento, todo, todo lo que yo quiero o sea, él tiene lo mejor y desea lo mejor del mundo para él por eso yo quiero ir a ver a Poncho Cairuz y cantar junto a él esta canción Por amarte y aceptar lo que piso de mi orgullo que me orgullo en que yo sea un juguete tuyo que me busque solamente cuando quieres un poco de amor por amarte y aceptado una a una tus mentiras y aceptado por ser segundo en tu vida pero el tiempo me ha enseñado que si sigo a tu lado no seré feliz pero ya me cansé de ser el idiota al reemplazo de ser esa sombra que no quieres ver y no lo busques para olvidarte de... y es que ya me cansé que toques la puerta cuando él no te quiere abrir que me llenas de ilusiones y que me llenas de ilusiones y que me hagas reír que me aguanto con tu llamada para olvidarme de ti y te confieso que por más que por más que no he intentado no te olvido y aunque que quieras estará siempre conmigo hoy yo no puedo vivir lejos de ti pero ya me cansé de ser el idiota al reemplazo de... de ser esa sombra que no quieres ver que solo me busques para olvidarte de... de ser esa sombra que no es lo busques para olvidarte de... de ser una sombra que no te le hace